Buenas noches, llevamos 2 kilómetros, exactamente, estamos al día domingo 23 de octubre de 2022. El objetivo hoy es correr 7 kilómetros. Ayer caminé una distancia superior a los 20 kilómetros, caminada rápida, es entrenamiento para fondo, hoy estamos corriendo 7 kilómetros. El objetivo es poder hacer la Maratón de Toronto, no la Waterfront, sino que la de Toronto propiamente, la que hacen en mayo de 2023. Ese es el objetivo por el momento. Y ahora estamos corriendo a suave, ya nos recuperamos de la medida de Maratón que corrí exactamente hace 7 días. Hace 7 días ahora, ahora estamos a 23. La carrera fue el 16 de octubre. No va a ser muy largo este video. Estoy como que va corriendo los 100 metros rápido. Ya no vamos a alcanzar porque termina los 100 metros y ahí para. Aquí finalizamos este video. Este video de domingo 23 de octubre de 2022.